Alcalde John Jairo Torres, ¿cuáles son las conclusiones principales de este Consejo de Seguridad? A mí me parece el Consejo de Seguridad muy positivo. De verdad, pues agradecerle al gobierno central y al ministro haber venido a nuestra ciudad para que se entere de la problemática que estamos viviendo y pues con preocupación, preocupación porque muchos alcaldes de demasiados municipios se presentaron diciendo que hay pronunciamiento de grupos al margen de la ley como el ELN en el territorio casanareño. En el caso de Yopal, ¿cuál es la mayor preocupación en orden público? La preocupación más grande es el negocio aquel que llaman microtráfico, que no es microtráfico, sino ya estos son contrabandistas de estupefacientes en gran tamaño. Ese es uno de los problemas más grandes que tenemos y atravesamos, pues sin dejar atrás el abijato, que es otro de los temas que nos preocupa bastante en el municipio. ¿Se conoce en Yopal de extorsiones, presencia de armados ilegales de Bacrín? Bueno, ese es un tema como reserva del Chumario. Hasta ahora no han habido pronunciamientos por parte de las autoridades a fondo de este tema, pero creo que se están manejando muchos temas de tipo de inteligencia militar y pues en su momento que se conozcan nos denunciaremos. En Yopal se han presentado muertes aisladas de mujeres en los últimos días. ¿Se trató de este tema también? Sí, claro, ese es un tema que, y realmente como alcalde y como primera autoridad de este municipio, re-insisto y vuelvo a hacer un llamado a todos los pastores y sacerdotes del municipio y del país, porque yo sé que este canal lo mira todo Colombia. Señores, este no es un tema solamente material, este es un tema espiritual, eso es un espíritu de homicidio que hay hoy en contra de las mujeres. Sacerdotes y pastores, hacer su trabajo, que esto les compete a ustedes también. www.laschivasdelllano.com.co